Oye, ¿has conseguido algo? Sí, sí. He hablado con el abogado de Luján. Y es cierto que tiene cuentas en el extranjero. Y la suma de todas ellas es una cantidad nada desdeñable. ¿Cuánto? Pues unos 20 millones de pesetas. Madre mía, pero si yo con eso me podría retirar. Pero vamos a ver, ese dinero es de procedencia ilegal. Y si la policía sigue el rastro, puedes tener problemas. Ya, por eso necesito tu ayuda. ¿Cómo que me...? No, no, una cosa, a ver. A ver, no, Jorge, una cosa es que yo hable con el abogado y otra cosa es que me pidas que te ayude a eliminar el rastro de ese dinero. Que no, que no, que no, que no. Que yo no quiero que elimines el rastro de ese dinero. ¿Y tú qué quieres? Yo lo que quiero es deshacerme de ese dinero. Yo no quiero ni tocarlo. A ver, ese dinero está manchado de sangre. Yo no quiero que mi hijo nazca en una familia manchada de sangre. Prefiero que tenga un padre honrado antes que rico. Pues me parece una buena elección, Jorge. De verdad. Sí, dígame.